La serie Maradona que está pronto a estrenarse en el sistema Amazon Prime Video está basada en la vida de la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona. La serie mostrada parte de su vida producida por BTF Media, en asociación con Dana Mary Race, la cual ya ha establecido la lista de actores que retratarán al polémico jugador en diferentes momentos de su vida, desde su juventud hasta la adultez. Varios actores argentinos interpretarán al ex astro argentino el galardonado actor Nazareno Casero, Historia de un clan, Juan Palomino, Magnífica 70, y Nicolás Goldsmith, Supermax, han sido elegidos para interpretar al astro argentino en los puntos clave de su historia, durante toda su vida al crecer en Argentina y en su prolífera carrera. Juan Palomino Imagen Google la serie hablará de su divorcio La serie también ha elegido a la galardonada actriz Julieta Cardinali, en terapia, Valentín, y Laura Esquivel, Patito Feo, en el papel de Claudia Villafañe, con quien Maradona se casó en 1989, y finalmente se divorció más de una década después. Sigue leyendo Foto Sergio Sepúlveda ya no esconde su encuentro con Salma Yek, y así lo presume productor de televisión muere ahogado en playa mientras salvaba a sus dos hijos video. Se les olvida por un momento el espíritu patrio punto 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 al ver las caderas de Janet García precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!